Hola, muy buenas a todos, aquí la vez con un nuevo video de The Walking Dead Vamos ya con el comienzo del segundo capítulo, del segundo episodio, perdón Hambrientos de ayuda O por ayuda Este juego se adapta a las decisiones que tomes, la historia se personaliza con tu modo de juego O sea, siempre las decisiones que yo tomo van Van contando la historia, más que nada, por decirlo así Todos los diálogos que yo haga o las decisiones que yo tome Influyen después en el futuro Tres meses después de haber escapado y haber llegado al modelo Vamos Que weón, más varas Este compadre parece que es un nuevo, una nueva persona que llegó hace poco En tres meses, parecía que era mucho en ese momento Quizás no deberías haber abierto la puerta Sí, excepto entonces probablemente seré la comida por ahora Confíjame, no tengo desgracia El rabbi no es una comida, Mark, pero yo lo tomaría Se llama Mark, es lo que podemos descubrir No es mentira Por este mini diálogo Estamos todos muertos de hambre Estamos hambrientos y no hay comida en ningún lado Debería saber cómo lo que nos dejamos Lo que nos dejamos Debería desgracia Tal vez Algunos no están muy contentos con la forma que Lily está haciendo la ruedas Levy sabe que es importante mantener los adultos que se hagan y funcionar A veces eso significa que alguien tiene que tener un poco de comida ¿Crees que Kenny está más ganando de que nosotros en este lugar? Claro, espero Sí, entre la falta de comida y que Kenny y Lily están luchando todo el tiempo ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Casi nos mató ese golpe en la cara. Uff, un cuervo. Puede ser nuestra comida. Dale, Mark. Yo creo en ti. ¡Shoot it! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Shoot it! ¡Shoot! ¿Eso es Kenny? No sé. ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Por favor no nos maten! ¡Pero solo queremos ayudar a nuestro profesor! ¡Vamos a ir! ¡Li! ¿Están bien? ¡Vámonos! 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 ¡Travis! ¡Mierda! ¡Operación Herschel! ¡Mierda! ¡María! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Perfín! ¡Nos ceiling! ¡No, no, no! ¡Todo! ¡Pero no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡I tu! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No pueden faltar los zombies! Ah, ahora sí. ¿Vieron? Ya les decía, solo hay una posibilidad. Lo siento, amigo. Pero esto tiene que ser un asunto. Lee, haz algo. ¿Quieres vivir? Lo siento. ¡Lo siento! ¡Ay, le salió! Segundo, segundo. ¡Vamos por el tercero! ¡Qué puro tendón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Es que sí? ¿Se quedó desmayado del dolor, supongo? Obviamente. ¡Está vivo! ¡Grabálo y vamos! ¿Es que se le ve un truquete en la pierna? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Travis! ¡Coma, coma! ¡Hacemos a mover! Ah, ¡No! ¡Uh, buen intro! ¡U ebenfalls fuerte! Está el guatón Hambrientos de ayuda, episodio 2 Clementina encontró una blota de fútbol para ver jugar Aunque no le gusta mucho, según ella misma dijo Todos desnutridos, muertos de hambre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas? ¿Quieres calmarse por un minuto? ¡No, no! Quiero saber por qué pensaste que traer más mouths para alimentar era una buena idea. Podría haber muerto si lo dejamos. ¿Entonces qué? No estamos responsables por cada sobreviviente que nos vemos. Tenemos que enfocarnos en nuestro grupo. Aquí, ahora mismo. Bueno, espérate. No hemos hablado con estas personas todavía. Quizás pueden ser ayudantes. ¡Vamos, Lily! Estas son personas. Las personas intentan sobrevivir, como nosotros. Tenemos que estar juntos para sobrevivir. La única razón por la que estás aquí es porque tuvimos un minuto. Enough para todos nosotros. Pero esa comida está casi desaparecida. Tenemos, tal vez, una semana más. Y yo no supongo que ustedes están cargando nada de comer, ¿no? Um, no. Bien, ustedes lucharon ahí. Bienvenido a la familia, chico. Vengan por aquí y vean lo que hice. ¿Qué? No, yo... Just, come on, ok? You like to think you're the leader of this little group. But we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. But now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Most people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence. But sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girls got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. you don't believe it. That doesn't matter. You know, you're not going to kill me and my I think I'm okay. Hope you guys think I'm missing you. Bye, blackmailer. I don't need you comfort me. We... è... ¿Quién más le puedo dar tres? Empecemos con Katya. ¿Quién va a estar bien? No lo sé. ¿Puedes darme una mano? Me lo mejor no. No es bien, lo voy a manejar. Sólo dame un poco de espacio, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Ya me curé la pierna, no me ha quedado. Qué viejo más pesado. Hey, ¿estás listo bien, Lee? Estaba bastante pesado en ese lado. Había que corte la pierna. Sí, solo espero que Katya pueda salvarlo. ¿Te has perdido la base de la Fuerza? Quiero decir, esta pierna no es exactamente militares. No es posible que voy a ir ahí. Viste lo que era cuando me hiciste. ¿Qué pasa? Lele está bastante pesado en nosotros. ¿Quién me ocurrió? Escucha, know que su intención son buenas, pero... No, nada. Ella se hace la esplica. Esos paráctes que le trage lejos tienen tienen que ir. Uf. ¿Quién me dieron ayuda con el nube? No. Había que nos espacio podríamos usar tu tío. ¿Morgamos si lo vamos a llevar? Sí, sí, damos la cosa a todo. ¿Marc o Larry? ¿Cómo estás, Clementine? ¿Dónde está tu hata? No lo sé. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Claro. ¿Cuándo la perdiste? Hace un par de días. Ah, me encanta esa seguridad. Ese saber de cuándo pasar a las cartas. A ver... ¿Por qué te vuelves a jugar con Duck por un tiempo? Ok. Aquí, Clementine. Aquí, Clem. Necesitas algo para comer. Una manzana, carne seca, galletas y queso. Para ti. Ok. Un saludo sería mejor la próxima vez. He 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 he. He he he. Si tienes más comida, Duck también está hambre. Sí. ¿Por qué vamos a comprar comida? Sí, sí, sí. Si también te voy a dar comida a ti. Hey, Duck. ¿Cuál es un poco de comida? Ah, 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 ah. Toma... un poco de manzana. Aquí. ¡Oh, por favor, sí! Sí. ¿Hay una comida? ¿Qué piensas, Duck? No, probablemente no. Vamos a ver, conversamos con Lily. Yes. ... No, parece ser así stopour. Más miedolistas a hablar y всех, Kenny. Por lo tanto ¿Qué? Engan ¿Qué precisa? Que bien jazuję. Mek sé mucho mejor de nadie. Bueno, solomes debemos encontrar algunos. No creo que podemos morir ni otra vez. Podemos morir de hambre aquí esperando la comida. Vamos, Kenny. Tienes un buen amigo, Kenny. ¿Quieres algo que comer? Aquí, Kenny. ¿Qué pasa con mi chico? ¿Eso comer todavía? Sí, le doy algo. Claro, entonces enviárselo. Estoy enfermo. Gracias. Me queda el último pedazo. ¿Para mí? ¿Soy egoísta o pienso en los demás? No, ya no. Vamos a ver quién se la puedo dar. Ah, solamente por eso no te voy a dar, Lee. Estúpida. Carly. Toma. ¿Quieres algo para comer? Aquí. ¿Me? ¿Cómo te vas? Te pareces como mierda, Lee. ¿Cuándo fue la última vez que te esperaste? Estoy bien. ¿Quieres que tengas esto, ¿vale? En caso de que tú o Clementine se empiecen a sentir mal. ¿Sabes que dije que no me importa por qué te salvaste a mí en vez de a Doug, pero... ¿No me conoces nada, Carly? ¿No me conoces nada, Carly? ¿No me conoces nada? ¿No me conoces nada, Carly? Ah, Lee, Lee, Mark, Larby o Katya, porque al nuevo no se lo voy a dar. Ben, no, se lo voy a dar a Ben. A ver, Mark, que es un buen cabro. Un buen cabro, Mark. Sí, eso lo merece. Toma. Gracias, Lee. No es un trabajo fácil, ¿no? Nunca dije que lo había dicho. No te envío. No sé cómo tienes la fuerza para hacer esto cada día. No tengo una opción. Hey, gracias por mirar a mí y a mi familia. ¿Pero qué es el que ella ella? ¿Qué hacía con mi comida? ¿Qué hacía con ella? ¿Qué hacía con ella? ¿Estás resistente a la gente a esto? ¿Y tus días en esta grupo ya no se resta? ¿Yú eres?' ¿Voy a hablar, viejo? Karly. Me veo que no te ves que trabaja con esa metal? Pfff... ¡Quierta otra vez! El otro que la No se hace. ¿Qué haces? No lo haces, ¿no? Se ha perdido mucho sangre ¡Dios mío! Estoy cansado de esta mierda No puedo volver, no hay nada... ¿Qué es su problema? No seas así, Lee Sé que todos hemos visto la muerte Pero eso no lo hace más fácil Ese hombre que te trajo Yo intenté, pero nunca iba a sobrevivir Bueno, al menos no es un problema ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡De igual! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda Mike! ¡Cambarca! ¡Nos investigators! ¡¿Puedes probarlo?! ¡¿Puedes probarlo?! ¡¿No? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Bueno, no eres un amigo de aquí, regresaron a la vida y trataron de matar a mi esposa! ¿Qué? Espera, todos no lo saben. ¿De qué diablos estás hablando? No es el cuchillo que lo hace. Todos están infectados. Vuelves, no importa cómo mueres. Si no destruyes el cerebro, eso es lo que pasa. Va a pasar a todos nosotros. Dios nos ayuda. No importa. En los primeros días, lo haciéndolo tan rápido. Los accidentes, los suicidios. Todo lo haciéndolo más de ellos. Cuando lo vi que sucedió, todos estábamos en un gimnasio. Todos pensábamos que finalmente estábamos seguros. Pero una de las chicas, Jenny Pitcher, creo. Supongo que ella no podía tomarla. Ella tomó algunas de ellas. Muchos de ellas. Alguien entró a las chicas en la habitación de las chicas en la mañana. Y... Dios... ¡Vuelve! 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 Me y mi hermano... ¡Vuelve! 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 Carly... ¡Vuelve! 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 Entonces, esta cita! Bueno amigos, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí hoy. Si les ha gustado, como siempre, un like, un comentario, o algunas sugerencias serán muy bienvenidos. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Chao!